¡Hey! ¿Qué pasó amiguitos? Sean todas y todos bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video compañeros Ya actualizó al evento de Halloween chicos, sí, por fin al evento de Halloween, el evento que todos esperábamos El evento que todos esperábamos obviamente cada año y el evento de la mejor música del juego Ok, ok, eh, 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 H, H, pero que suculento, eh, monito tienes el día de hoy, lo sé compañeros No me imaginaba que el nuevo paquete fuera un... Primero vamos a los eventos chicos, que estaremos viendo lo siguiente Ok, ok, veremos el logotipo del evento, pero también estaremos viendo un paquete que no tiene nada que ver con, eh, las fechas se podría decir ¿Por qué? Porque contiene paquetes antiguos, pero, eh, no le, no le encuentro, eh, o sea, que tiene que ver esto con Halloween DL Pero bueno, estaremos viendo dos paquetes nuevos, el paquete de mordisco de hombre murciélago Sí chicos, el paquete era un murciélago, nunca se me vino a la cabeza Yo sí les dije que un vampiro no podría ser, pero un murciélago era obvio, es que era más que obvio Y también estaremos viendo el pack de cazador tóxico, que también, eh, bueno, este paquete lo están regalando todo en completo Eh, menos, creo que su arma, igual que siempre, nunca regalan el arma Pero también estaremos viendo el paquete de varón sin cabeza, que si lo quieres adquirir es un buen paquete Y todo lo siguiente Bueno, vámonos a cómo jugar, ok, ok Para los que no jugaron el año pasado, se juega de la misma manera Muchos se preguntarán, pues, cómo, ok, vámonos aquí en cómo jugar y veremos Consigue monedas y mata al hombre lobo para conseguir puntos terroríficos Es decir, chicos, esta vez más, el evento se trata de recoger cositas No, 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 ojo, ojo, no es lo mismo que el evento pasado que el evento de recoger mapas, no Porque en este evento, eh, para recoger las moneditas tenemos que matar enemigos y así adquirir nuestras monedas Ok, acá pasamos un poquito más y veremos Consigue recompensas exclusivas No nos dicen los skins de las armas, pero sí el arma final y lo que nos regalarán en paquetes Lo interesante, lo bueno, lo mejor de este evento, los premios, chicos, los premios Ok, ok, estaremos viendo que el premio nivel número uno son granadas de Halloween Aprovechen y compren muchísimas para tenerlas guardadas por todo el año, chicos Ok, estaremos viendo dinerito, eh, más granaditas Un poquito más de dinero, eh, la cabecita del paquete nuevo Eh, que más, un poquito más de dinero, oh, gracias dele Granaditas, eh, muchas gracias Un poquito de oro que no está de más, no está de más También estaremos viendo caramelos, caramelos También aprovechen, oh, chicos, y no los dejen ir Y por último, por último, ojo a esto Chao, qué bonito skin, chicos El skin de pistolas tóxicas Ojo, que este skin está bastante bueno Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, ojo Solamente irá para mostrarles la actualización Qué es lo nuevo, qué es lo que hay Y obviamente, en unas horas, o en unos, eh, una hora más o menos O creo que de hora y media Estaremos trayendo la review de los dos nuevos paquetes Que están, mmm, suculentos, compañeros Están suculentos Ahora sí, dicho esto, un abrazo Espero que estén bastante bien No olviden reventar de me gusta Si nos vemos en el siguiente video Que puede ser al, eh, a unas horas Se puede decir ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!